La gente grande está convencida de saber quiénes somos los jóvenes. Nos amontonan en una edad. Nos dicen que somos el futuro de México. Y pretenden que una sola palabra defina nuestra diversidad de ideas. Pero eso no es todo. También quieren que... Pensemos como ellos, nos veamos como ellos y que actuemos como ellos. Los hombres tenemos que salir a ganar dinero y las mujeres tienen que quedarse a cuidar la casa. ¡Se equivocan! Somos diferentes. Extrovertidos. Apasionados. Interesantes. O tímidos. Pero enfrentamos los mismos problemas. La educación es cara y no hay lugar para todos en las escuelas públicas. No hay empleos y los pocos que hay son mal pagados. Se les resta importancia a nuestras opiniones. No hay espacio para expresarnos libremente. Pero sabemos que si nos unimos, podremos encontrar soluciones. Por eso existe Jóvenes en Movimiento, para construir nuestros propios caminos. En este espacio podemos reunirnos para debatir, expresarnos, planear y crear oportunidades de jóvenes para jóvenes. Jóvenes en Movimiento es también el lugar en el que podemos definir lo que queremos que cambie en el país. Y el vehículo con el que podemos llevar nuestras ideas a los espacios donde se toman las decisiones. Queremos construir un México en el que haya lugar para todos y donde podamos decidir cómo queremos vivir. Jóvenes en Movimiento Movimiento Ciudadano 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 Gracias.